Mendoza es sinónimo de aventura y vino extraordinario. Su actividad turística está principalmente vinculada en torno a la industria vitivinícola, por lo cual, junto con otras ciudades del mundo, es considerada capital internacional del vino. Los escenarios naturales, con el impactante marco de la cordillera de los Andes, son destinos especialmente aptos para combinar el paseo por las bodegas con el turismo de aventura, en cualquier momento del año. Te presentamos 12 lugares para visitar en Mendoza. Número 1. El Parque Provincial Aconcagua se encuentra a una distancia de 165 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Esta área es conocida internacionalmente por alojar al cerro más alto del hemisferio occidental, el Aconcagua, de 6.962 metros, cuya cumbre fue conquistada por primera vez en el año 1987. Desde entonces, es anualmente visitado por miles de escaladores. Aunque el centro de atención se lo lleva a este cerro, el entorno posee inigualables paisajes naturales formados por valles, ríos, glaciares e inmensas montañas. El parque ofrece posibilidades de disfrute tanto para el turista que quiere contemplar una hermosa vista de la Aconcagua, como para el más experimentado andinista que quiere hacer cumbre. El Cerro Aconcagua era un sitio ceremonial de los Incas, razón por la cual forma parte del sistema vial andino conocido como Camino del Inca. En cuanto al origen del término Aconcagua, se postulan diversas procedencias, aunque la más utilizada es la que proviene del Quechua y significa sentinela de piedra. Número 2. Parques de agua Termas de Cacheuta. Las Termas de Cacheuta constituyen un complejo de aguas termales localizado a 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Fue emblema de las vacaciones de la alta burguesía a comienzos del siglo XX. La zona presenta aguas termales provenientes del deshielo que se calientan en la profundidad de la tierra y emergen manantiales con una temperatura entre 35 y 50 grados. Por el recorrido que realiza el líquido, contiene grandes cantidades de minerales de efectos terapéuticos. Originariamente, esta zona era tierra de los huarpes. Cuando el Imperio Inca tomó posesión del territorio, se volvió común que la gente viajara desde Cusco para aprovechar las propiedades curativas del agua. Número 3. Caminos del vino Mendoza es responsable de más del 60% de la producción nacional del vino, lo cual la convierte en una de las capitales internacionales de esta maravillosa bebida. Esta provincia conjuga sus bellos paisajes con una excelente producción de vinos. En torno a la cual se dirigieron propuestas turísticas, instalaciones y servicios de un nivel extraordinario. El recorrido vitivinícola emblemático incluye desde pequeños productores hasta las empresas más relevantes del país. Las bodegas ofrecen programas especiales para vivir la cosecha en primera persona. Muchas de ellas permiten ingresar gratuitamente a sus instalaciones para observar el proceso y elaboración del vino. E incluso realizar degustaciones. Las opciones de bodega a visitar son tantas que podríamos pasar meses recorriéndolas. La mayoría de ellas ofrecen servicios de alojamiento, restaurantes y actividades. Siempre con vino de compañía. Dentro de poco haremos un video sobre las diferentes bodegas. Si te gusta la idea, dejanos un comentario más abajo. Número 4. El embalse de Potrerillos se encuentra a tan solo 45 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Inaugurado a fines del año 2001, este dique que alcanza unas 1.500 hectáreas de superficie, regula los caudales del río Mendoza formando un gran espejo verdoso que cautiva las miradas con su belleza. Además de sus imponentes vistas, el aire puro, el clima y el ambiente de montaña, el lugar ofrece alojamientos y la posibilidad de disfrutar del turismo de aventura y deportes acuáticos. Podemos elegir entre las diversas actividades como ser trekking, rappel, mountain bike, cabalgatas, kayak, pesca deportiva y muchas cosas más. Número 5. El Cañón del Atuel es un estrecho cañón donde desemboca el río Atuel. Se encuentra en el Valle Grande, perteneciente al departamento San Rafael, a unos 325 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Esta verdadera maravilla geológica de millones de años de antigüedad fue formada por la erosión fluvial, producto del curso del río Atuel y la erosión del viento. Tiene una extensión de unos 56 kilómetros y una profundidad promedio de 260 metros. En la zona se brindan todo tipo de servicios turísticos como camping, cabañas, hoteles, restaurantes, proveedurías, clubes deportivos y numerosas bases de empresas de turismo aventura. Es sin dudas la conjunción perfecta de paisajes imponentes y la aventura. Número 6. El Monumento Natural Puente del Inca es un área natural protegida de alto valor histórico y geológico, ya que forma parte de la red vial Incaica y por lo tanto integra un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es una llamativa formación rocosa que forma un puente natural sobre el río Las Cuevas que acoge aguas termales. Con una curiosa forma y un amplio abanico de colores, sus paredes varían entre los tonos ocre, amarillo y naranja. En 1925 se construyó el Hotel Puente del Inca. Cada habitación poseía su propio baño termal. En el año 1965 las instalaciones del hotel fueron arrasadas por una luz, quedando hoy solo los vestigios. Los nativos de la zona afirman que estas aguas poseen propiedades curativas por el alto contenido de azufre. Este lugar está localizado en la cordillera de los Andes, a una distancia de 183 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Número 7. El Parque General San Martín, ubicado en la ciudad de Mendoza, fue diseñado en 1896 por el arquitecto Carlos Taiz, el renombrado paisajista francés. En él se conjuga la tradición inglesa y francesa propias de la jardinería del siglo XIX. Es el pulmón verde más grande de Mendoza. El parque abarca casi 400 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los espacios verdes urbanos más importantes de la Argentina. Los puntos a destacar son los portones del parque, que siguiendo la costumbre de jardines y parques europeos, llevó al gobierno provincial a incorporar estos monumentales portones. Los mismos fueron adquiridos de Escocia. El lago artificial, con más de 1000 metros de largo por 100 de ancho, lo convierte en un sitio ideal para los amantes de las regatas. El Monumento del Cerro de la Gloria es un homenaje al ejército de los Andes, y es, al mismo tiempo, un excelente lugar para observar la ciudad en toda su extensión. Número 8. La Laguna del Diamante es un espejo de aguas cristalinas ubicadas a unos 426 kilómetros de la capital provincial. Es una de las fuentes de agua dulce más importantes de la provincia, y alimenta al río Diamante. Su lecho es el cráter de un volcán extinto y tiene una profundidad de aproximadamente 70 metros. Debe su nombre a la figura romboidal del volcán Maipo que se refleja en sus aguas. Aquí se realiza trekking, ascensos al Maipo, avistaje de flora y fauna, acampe en algunos sitios permitidos, y pesca deportiva. Número 9. El Sosneado. La mítica Ruta Nacional 40 une muchos de los destinos más impactantes de nuestro país, algunos más conocidos que otros. Dentro de los menos explorados se encuentra el Sosneado, un pequeño poblado ubicado en San Rafael, en la provincia de Mendoza. Surcado por el río Atuel y en plena zona cordillera, es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza. Una de las opciones es hacer una excursión hasta el Valle de las Lágrimas, donde se encuentran los restos del avión uruguayo que en el año 1972 se estrelló en los Andes. Este escenario fue testigo del denominado Milagro de los Andes, donde un equipo de rugby uruguayo sobrevivió más de 70 días en condiciones extremas luego del accidente aéreo. Años más tarde, la película Viven se inspiraría en este hecho. Si te gustan las aguas termales, podés visitar los restos del antiguo hotel Termas del Sosneado. El hotel se inauguró en el año 1938 como una opción de alojamiento de lujo, aunque cerró unos años más tarde, en la década del 50. Hoy se pueden ver las ruinas del establecimiento, donde todavía funcionan las piletas de las aguas termales al aire libre. El recorrido no está habilitado en los meses de invierno, ya que las condiciones climáticas lo hacen inaccesible. Número 10. Los dos principales centros de esquí de Mendoza son Las Leñas y Penitentes. Las Leñas es uno de los centros de esquí y de snowboard más importantes de la Argentina y de América. Se encuentra ubicado al sur de la provincia de Mendoza y en el noroeste del departamento Malarue. Posee 14 medios de elevación que permiten acceder a 29 pistas de esquí. Y tiene el descenso ininterrumpido más largo del país, con 7.050 metros de extensión. Está ubicada a 340 kilómetros de la ciudad de Mendoza. La temporada transcurre desde mediados de junio hasta finales de septiembre. El resto del año, el complejo continúa abierto ofreciendo otro tipo de actividades de turismo de aventura, como trekking por las montañas, paseos 4x4, mountain bike y cabalgatas a la laguna del Valle Hermoso. El centro de esquí penitentes se alza en plena cordillera de los Andes, a unos 180 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Es una excelente opción para las personas que están en la ciudad de Mendoza y quieren disfrutar de un día de nieve, ya que la distancia es mucho menor que las leñas. Número 11. La Reserva La Payunia es un área natural protegida ubicada en el sur de la provincia de Mendoza. Con más de 800 conos, La Payunia es una de las regiones del planeta con mayor densidad de volcanes. Su principal atractivo está dado por las extensas planicias de lava con conos volcánicos, entre los que se destaca el volcán Payun Matru. Esos conos volcánicos y un extenso escorial de lava de diversos colores conforman un paisaje sorprendente al visitar la Reserva Provincial La Payunia. Número 12. El Pozo de las Ánimas es una estructura geológica del departamento Malarue ubicado junto a la Ruta Provincial Número 222. Está conformado por dos depresiones, divididas por una estrecha separación. Se estima que el tamaño de los pozos se aproxima a los 200 metros de diámetro, los 80 metros de profundidad hasta el lago y unos 20 metros de profundidad bajo el agua. Este fenómeno natural ha sido catalogado como una dolina, donde las aguas subterráneas fueron formando grandes cavernas, que al pasar los años ensancharon sus paredes hasta provocar la colisión de los techos y formando en consecuencia estas llamativas estructuras. Ahora nos gustaría saber cuál de estos lugares te gustó más. Dejanos tu comentario más abajo. Y si te gustó nuestro video, déjanos un like y no olvides suscribirte al canal para seguir viajando desde tu sillón.